¿Habías escuchado este peculiar canto alguna vez? Pues es uno de los cantos más ruidosos que puedes escuchar en este tipo de aves. Es un ave muy común de encontrar en América del Sur y puede tener diferentes nombres dependiendo el país o la región en que te encuentres. Aquí en Ecuador es conocido como pacharaco o pacharaca o pava de monte. En otras regiones es conocido como pachachalaca o pacharaca. Déjeme en los comentarios con qué nombre la conocen ustedes. Esta ave científicamente pertenece al género Hortalis. En este género existen diferentes especies que comparten características similares por el cual tienen diferentes nombres científicos. Además posee un canto muy característico. Este canto se utiliza principalmente para la comunicación entre individuos de la misma especie. Su sonido agudo y repetitivo es una forma de establecer territorio a tal pareja y mantener la cohesión dentro del grupo. El canto ruidoso del pacharaco cumple funciones claves en su comportamiento social, territorial y reproductivo. En temporada de reproducción el canto es muy crucial para la atracción de parejas. Durante la temporada los machos a menudo utilizan su canto distintivo para cortejar a las hembras. La fuerza y la persistencia del canto pueden indicar la salud y vitalidad del macho, haciendo que sea un factor importante en la selección de pareja. La reproducción de las huacharacas o pacharacas implican varios comportamientos y procesos. Generalmente forman parejas monógamas y permanecen juntas a lo largo del tiempo. Estas aves construyen nidos en arbustos o árboles donde ponen sus huevos. Además, el canto de la huacharaca también desempeña un papel durante la temporada de reproducción, ya que puede ser utilizado para atraer potenciales parejas. Después de la incubación de los huevos, ambos padres participan en el cuidado de los polluelos. Este proceso contribuye a la supervivencia de la descendencia y fortalece los lazos dentro de la pareja. Estas aves se alimentan principalmente de frutas, semillas, hojas, insectos y pequeños invertebrados. Su pico fuerte y curvo les permite manipular una variedad de alimentos. Además, también pueden consumir flores, brotes, ocasionalmente pequeños vertebrados. Su dieta versátil les permite adaptarse a diferentes entornos y aprovechar los recursos disponibles de su hábitat. Un dato curioso de destacar es que estas aves tienen cierto parentesco con las gallinas domésticas, ya que ambas pertenecen al orden de los galliformes. Sin embargo, es importante destacar que las huacharacas no pertenecen a la misma familia de las gallinas, ya que las huacharacas son miembros de la familia Cracidae. Mientras que las gallinas como el pollo doméstico pertenecen a la familia de Pacianidae. A pesar de estas diferencias, comparten algunas características morfológicas y comportamentales debido a su clase. Muy interesante lo que aprendimos de esta ave el día de hoy. Si te gusta mi video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias, bendiciones.